Muy buenas noches Cayetana, la primera pregunta, a ver, no, no es difícil, ¿qué serie es la que más está marcada a ti en la infancia? Pues a mí, pues a mí, El viudo Rius, porque claro, era una serie que hacía mi padre, y entonces fue una serie que me marcó porque mi padre se besaba con una señora que no era mi madre, y entonces yo tenía unos disgustos que no había manera de que a ellos me entraban en la cabeza, porque era muy pequeña, y además fue una serie para mi familia muy importante, y esta es. Ahora nos vamos con el Ministerio del Tiempo, en diciembre ya empieza el rodaje, el 12 de diciembre, ¿tienes ya el guión en mano? ¿Sabes qué va a pasar en esta temporada? Porque Javier Olivares no nos cuenta nunca nada, hasta que estamos ya lanzados con la historia, y no sé la verdad lo que le va a pasar a Irene, pero seguro que es una chulada porque siempre mola mucho. ¿Te has imaginado algo de lo que a ti te gustaría que te pasara a tu personaje? A mí me gustaría salir mucho de Misiones, no estar demasiado metida en el Ministerio solo, y tener muchos rollos. Perfecto. También nos vamos a Masterchef, pero una pregunta, si tuvieses que cocinarle, o si pudieras cocinarle, a un personaje histórico, ¿a quién le cocinarías? Qué bonita pregunta. Pues estoy entre hacerle… es que no me quiero meter en líos, porque te iba a contestar ya cosas políticas, y no me quiero meter en líos a Federico García Lorca. Perfecto. ¿Y le harías algún plato que ya has cocinado o que aún…? Yo le haría la cheesecake, que me dieron un 10 por la cheesecake, que es la tarta para Leo, y sé que me sale muy bien, y le encantaría, seguro, seguro, porque yo le haría la cheesecake a cambio de que él me recitara algún poema de Poeta en Nueva York. Qué guay. Te vemos peinada. Te tengo que decir que me encanta. Mucho, ¿eh? No, no, me encanta, me encanta. Tengo una laca ahí en el coche, pero no… Tengo que decirte que me siento súper identificada contigo, de repente… La verdad es que sí. La verdad es que no me extraña nada. Me falta chocolate por aquí, me falta… te lo pasas súper bien, me encanta, ¿sabes? He aprendido una cosa, que cocinando te puedes divertir. Mira que he trabajado en la hostelería, pero cocinando te puedes divertir. Pues la hostelería es muy dura y si yo he aprendido algo, porque me he puesto a trabajar en cocinas, a emplatar, a coger comandas, a de todo, es un respeto profundo desde dentro. Porque es que yo, trabajando en la cocina de un amigo mío, del restaurante, entraba y entonces estábamos todos emplatando las 15.000 cosas que habían pedido y entonces entraban con un plato lleno. Oye, no se han comido esto y todos paraban. ¿Y por qué? Pero si está, pero ¿y qué le falta? Sal, no sé qué. Yo decía la cantidad de veces que dejas un plato o que dices esto no me gusta y tal, sin tener ni media conciencia de las consecuencias emocionales que eso tiene. O sea, pero… y como eso todo, me he metido en carnicería, en pescadería, me lo han enseñado con un amor a su oficio. Ahí vimos cómo cortabas la cabeza de cerdo, lo vimos, lo vimos. Vamos, vamos, perdona. O sea, bueno, y con un respeto además, que no se me olvidará en la vida. A mí tampoco se me ha olvidado lo que te dijo Pepe en uno de los últimos programas, que hemos visto a una Cayetana muy intensa, también nerviosa. Hemos conocido a Cayetana, porque además dijo… teníamos como una imagen un tanto… Jordi, creo. Ah, Jordi, perdón, vale, me he equivocado. Jordi, tenemos una imagen fría y te hemos conocido. Es verdad que en la cocina nos has dado tranquilidad, diversión, ha habido algunos piques. ¿Cómo has visto el pique entre Fernando y a lo mejor el cordobés o Fernando y Loles, que son lo más también? Fernando y Loles yo creo que están acostumbradísimos a picarse entre ellos y que no les va a llegar nunca, nunca se van a hacer daño el uno al otro, porque lo tienen muy trabajado, muy asumido, ¿no? Y el cordobés, yo, es que a mí me parece un tío estupendo. Entonces, yo solo puedo decir cosas buenas de Manuel y de Virginia, ¿sabes? Y de su historia de amor y de todo. Me parece un caballero y un tío positivo y lo que pasa es que Fer, pues, él es de otra manera y le ha puesto nerviosa la manera de ser de Manuel. Son muchas horas, estamos muy cansados, estás compitiendo en realidad, aunque intentes olvidarlo. Entonces, al final, pues… Es lo que dice Jordi, que lo decía, transparencia 100%, Fernando, transparencia 100%, Cayetana… No puedes, ahí no hay trampa ni cartón, es que las cámaras están por todos lados, entonces… Pero mira, yo, a mí me encanta que mi caos y mi inseguridad y mi vulnerabilidad y mis miedos y mi intensidad hayan caído bien, porque yo soy así. Lo que pasa es que sentada en una silla, en un programa cultural, tampoco puedes hacer más y son muchos años con ese rol. Entonces, o alguien me daba la oportunidad de hacer otra cosa o yo no podía decir, pero es que yo soy de otra manera, por mucho que lo cuentes, ¿no? Entonces, la gente que me conoce lo sabe, pero no se podía hacer nada más y así que estoy muy contenta de haberme atrevido a hacer Masterchef. Nos ha encantado la pareja que haces con Miguel Ángel, nos encanta. ¿Veremos a lo mejor una colaboración? Porque las redes lo están pidiendo mucho en serie, en película. ¿A ti te gustaría? A mí, con Miguel, encantada. Sí, somos muy amigos, nos hemos hecho muy amigos, no nos conocíamos casi y ha habido una complicidad total, la verdad. Nos queremos mucho. Hasta la fecha, ¿cuál es el que más te ha sorprendido? Hablando de Miguel Ángel, no sé si es Miguel Ángel u otro. Sorprendido, no sé qué decirte. La verdad es que para mí ha sido todo relaciones estupendas, sorprendido. No tengo ni idea, no te quiero desvelar cuando acabe. Pues muchísimas gracias y que tengas muchísima suerte en lo que queda el programa. Gracias. 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 Gracias.